Me hubiera encantado decirte de frente Viéndote a los ojos Cómo me dueles Pero la distancia desgraciadamente Acaba con un todo como tantas veces La última noche no fuiste el de siempre Me traje a un extraño, eras diferente Me diste prenda de un vacío tan fuerte Amarte a tus tiempos no fue suficiente Tengo que aceptar que contigo perdí Dejémoslo así, mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así, ya todo ha pasado Más sola que nunca no puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puede ser todo por mí Dejémoslo así, dejémoslo así Sigue tu camino Tengo que aceptar que contigo perdí Dejémoslo así, dejémoslo así Dejémoslo así, mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así, ya todo ha pasado Más sola que nunca no puedo mentir Tengo el alma en pedazos Dejémoslo así, mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así, ya todo ha pasado Más sola que nunca no puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puede ser todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así